Bueno, si así fuéramos todos en el mundo, aquel sobo a esta, esta sobo a esta, esta sobo a aquella, la otra sobo a aquella, no hubiera pobreza en el mundo, no nos ayudaban a otros, pero no, ella soba y nos soba a todos, porque yo no la voy a sobar a ella y por eso está el mundo como estamos, los ricos puños de dinero en el banco y otros que a veces apenas ni para comer. Entonces, si el rico le diera un poquito a Juanito, si el Donald Trump le diera un edificio, no digamos algo grande, el edificio de Las Vegas se alivianaba, él me daría a lo mejor una recámara de ese edificio. ¿Eso para qué? Ella es sumadora en la vida real. En la vida real. Y yo soy yo madreador. Lo que ella haga yo tengo que hacerla. Sí, es que tiene que doler y tronar el río. Para que dueran. Para que bueno. Bueno, aquí, Tere es la que nos está enseñando a... Uy, suéltalo poquito. A temoterapia. No, esto se siente bien rico. Y al mundo sería otro. Sería otro, cuando yo me sigo a otro. ¡Aprate! La chingura de veras, no, esta no está actuando. No, me aliviano, me aliviano. No, no, es que te tengo que robar esto. Ya. Así sería otro mundo. Ahí está, hemos dicho.